La tortilla, el relleno y la salsa juntos conforman eso que varios llaman la santísima trinidad de la gastronomía mexicana, el taco. Me encuentro en el mercadito de Araucarias para llegar a esos tacos con queso muy famosos en la capital, los antojitos mode. Acompáñenme, ¿cómo estamos?, ¿cómo estamos?, pues vengo a antojitos mode porque me recomendaron unos tacos de milanesa con queso y de que saben a la mismísima gloria, ¿los conoce?, muy ricos, sabrosos, ¿me recomienda el taco de milanesa con queso?, ¡claro que sí! Mire usted dónde estoy ahora, me encuentro en antojitos mode, en el mercadito de Araucarias, nos mandaron para acá nuestros amigos de redes sociales, parada obligada también en la búsqueda del mejor taco de la región. ¿Desde hace cuánto venden acá? Tiene un buen ratísimo, tiene más de 20 años que estamos por acá, como se lo comentan en Araucarias, nos ubican mucho por el mercadito de Araucarias, que es Araucarias, esquina Picadorizaba. Más de 20 años ya conociéndonos casi todo Jalapa, por eso nos recomiendan y también lo recomendamos a los que nos están viendo por allá que están muy buenos, que los vengan a probar. Tenemos muchas cosas, desde que son cosas que son carne, cosas que son verduras, cosas para chicos, para grandes, hay de todo, hay muchas cosas y estamos todos los días con un horario de 8 de la mañana, 5 de la tarde, todos los días. Pues la recomendación yo se las haré al rato que pruebe los tacos, la especialidad de los tacos acá, ¿cuál es? Eso, tenemos varios, pero el más, más que nos piden, el de milanesa con queso, el de costilla con queso, al fundirlo con la carne está muy bueno. Bueno, el queso es riquísimo, pero comerlo con un taco, oye, papá, no, qué cosa, hay de tortilla negra y tortilla blanca, cuéntanos de eso. Hola, la tradición de hace más de 20 años, de la tortilla de masa negra, es lo tradicional y lo que nos da a conocer mucho de aquí, porque la masa es negra. O sea, cuando iniciamos, la masita negra como que la gente la hacía de lado, pero ahora que ya tenemos mucho tiempo y la han conocido que es mucho más suave, con una textura diferente, pues la gente ya no lo pide, hasta cuando no lo hay, nos dicen, bueno, ¿y dónde está la masa, no? Entonces sí, está muy buena. Para almas oscuras o para almas blancas, ustedes vengan a echar un taquito de la masa que prefiera. Cuéntanos de qué hay, para que la gente sepa. Tenemos muchísimas cosas, mira, este de rajitas es especial para los que no comen carne ni nada, ese es moronga, que es la rellena, eso es cabeza, hay salsita de chicharrón, tenemos costilla, milanesa, vizel chipotlado, vizel salsa verde, encebollado, cochinita, salsas de huevo, tripa, son varios guisos para los tacos, y hasta salsa de huevo ahí. Ah, salsita de huevo. Salsita de huevo también, para que no olviden, olviden los de casa. Eso como que más caserones. Exacto, y aparte de todos los tacos, también hacemos empanadas, hacemos picadas, hacemos gordas, hacemos un montón de cosas, por eso, por la gran variedad que hay aquí, yo creo que es por lo más que nos recomiendan, porque si tú no comes picante, hay cosas que pican, y si no comes carne, hay cosas que no son carne. Entonces, hay de todo. Claudia, no se te con este taco de milanesa, venga, échale, échale, papá, échale, mamá. ¿Cuál es acá el toque tuyo? ¿Cómo es que eres la estrella aquí sirviendo? La sonrisa de él. Eso, eso. ¿Con qué lo acompaño, Claudia? Con selcha verde. Esa es la que me recomiendas. Sí. ¿Por qué? Porque está muy rica. Pues, échale, papá, a probar este taco. Ahora, para los que les gusta el picante como a mí, pues, vamos con el de costilla en chile seco con quesito, que es la especialidad de antojitos modernos. Claudia, te amo, te amo, te amo, Claudia, te amo. Acá donde están echando la tortilla está el relajo, ¿eh? Se divierten. Sí, sí, de hecho, sí. Y si nos divertimos aquí echando el relajo, se nos hace chiquitito, así de chiquito. ¿Chiquitito, chiquitito? Chiquitito, chiquitito. Y cuéntenme, a ver, ¿cómo es el proceso? Porque veo a tres personas, ¿cómo pasa la tortilla hasta que llegue al comal? A ver. Equipo de trabajo. Me gusta su equipo de trabajo porque traen la actitud. Déjenme felicitarlas porque las tortillas hacen que el taco tenga otro sabor y son parte esencial. Claro que sí, por eso van bien contentos los clientes y regresan. Yo no tengo duda que voy a regresar. Bueno, me da mucho gusto, que regrese cuando quiera y aquí estamos para servirle. Qué ricura, qué sabor los tacos con queso. El de milanesa, el de costilla, tiene que venir a probarlo, 100% recomendados. Y recuerda usted que un taco al día es la llave de la alegría, no se olvide comer. Yo soy Fernando Fons y usted comparta este video y dele like. Y también ayúdanos a encontrar el mejor taco que pueda existir en este planeta. Gracias. ¡Gracias!